¿Qué es la jornada de Juguemos con Mamá? Ya estuvieron otras reuniones este año, tenemos la particularidad de que se va a trabajar con el Consejo de la Mujer, así que más que nada la Presidenta del Consejo de la Mujer es la que está llevando a cabo todas las reuniones previas en cuanto a la organización con cada delegada de los barrios, de cada grupo. Bueno, el lunes ya tenés con qué comenzarían ustedes. El día lunes sí es presentación de cada grupo y también lo que es el baile tradicional. Bueno, ya la Presidenta le va a comentar bien lo que es el programita, pero bueno, es variado, con juegos y todo. Pero el lunes es la presentación de cada grupo. Arrancaría todo, arrancaría la semana y bueno, para que mamá disfrute de lo que es su mes, ¿no? La verdad que sí, nosotros ya, esto se viene planificando ya hace unos meses y bueno, es la semana de ella, así que justamente las reuniones previas, que ya fueron tres, era justamente para armar un programa de actividades de la semana con lo que ellos querían, con lo que ellas querían. Así que hay algunas modificaciones este año y este, pero bueno, por pedido de las mismas mamis, ¿no? Bueno, ¿cuáles serían entonces las actividades? ¿Cómo serían el día lunes? El lunes, sí. Bueno, el lunes son las presentaciones, soy Flora Campo, del Consejo de la Mujer. Bueno, el lunes va a ver la presentación de los barrios, cada una con su respectiva gemerita, bueno, es lo que llegamos de acuerdo a ella y la presentación de cada reina, de cada grupo. La reina de cada grupo. Bueno, nosotros hemos dicho de que, bueno, que la reina tiene que ser a partir de los 30 para arriba, 35 para arriba. Bueno, para que no haya una diferencia de edad y no tengamos que tener ese problema para la elección. O sea, es de 30 y sin límite de edad para arriba. Para arriba, sí, sí, o sea, por lo que ya digan, bueno, una mayor no se puede competir con una más jovencita, así que tratamos de que sea algo que sea igual, ha visto, por la edad. Y bueno, y después el día martes, este, bueno, ahí va a haber un juego también ese día, y bueno, y el día martes, los juegos tradicionales, que eso es lo que se hace, que a las mujeres, a las mamás les gusta. Se va a hacer tradicional porque... Son un poco recreativo para que sumen puntos. Sí, 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 muy bien. No juegan, que no se asusten las mujeres porque a veces se asustan por los juegos que no pueden hacer. Entonces, bueno, por ahí ellas nos presentaron esas... Está pensado para ellas, justamente. Para ellas, exactamente. Bueno, y el día miércoles están los juegos, también juegos tradicionales, pero va a haber un videoclip. Son los videoclips que se van a hacer referente a un mensaje de lo que estamos viviendo, ¿no es cierto? Porque por ahí hay muchas cositas que también dependen de la familia, de los niños, de todo eso para tener... Deja referencia o algo para que sepa la gente. Bueno, y el día jueves es el concurso, concurso de baile, y bueno, después está la elección de la reina, que es lo importante para nosotros que sea la elección de la reina, y el día viernes son la entrega de premios y la murga. ¿Y el día sábado el gran cierre? Sí, este... Bueno, el sábado, sí, el sábado, sí, porque estábamos ahí viendo, ha visto, para ver si el sábado... Todavía falta ese día, todavía está ahí para ver cuál va a ser la sorpresa, ¿no? Claro, todavía no tenemos definido qué vamos a hacer, pero bueno, sí, como usted sabe, el bordo siempre se destaca algo lindo para todo el pueblo. Aparte que sea para la madre, va a ser para todo el pueblo.